No hay ningún retoque No hay ningún... Riscos arrasados Espero que se ponga más retoque esto Porque me facilengo Me queda media hora directo Vamos a ver si puedo llegar a otro boss Ok Eh, quita mazo Este juraría que me volví a pasar por el estímulo de Rafa Y lo escuché Porque me suena un huevo A ver tú Enhorabuena has llegado a la base de la montaña Ah, y yo tenía que llegar a la cima de la montaña Ya queda poco, ¿sabes lo que significa eso? Ah, no sé ¿Qué tienes? Trampa dialéctica, pero perdón ¿Qué? ¿Estás invitando mis bros? No, pues te lo mereces Además no podrías llegar a la cima sin el dardo de cuerda ¿Dardo de cuerda? No, no es mucho caso De todas maneras al final todo el mundo lo llamará el gancho Toma Es... Es seguro Tienes el dardo de cuerda O sea que es un puto gancho Ok Pulsa B para lanzarlo Prueba con anillas, paroles, paredes y enemigos O sea, como... Las anillas del boss Uy, que se pone interesante ahora Vamos a ver Dardo de cuerda, monja, monja Sobre esa monja Era lo que temía Nuestra mensajera más prometida no murió Sino que... Quedó maldita para siempre Se convirtió en la reina de las púas ¿Cómo sucedió? Esa historia la dejamos para otro momento De que quieres hablar Del dardo de cuerda Lo que canso Muy gracias por el dardo de cuerda Eh... Oh, ¿te pareció una interacción embarazosa? Podría decir Se nota que nunca has tenido que contarle a tu jefe Que te ha salido mal un experimento Que ha aceptado de forma permanente a uno de tus colegas Ok Eh... Era el puto loro What the fuck? Oye, te he oído Bueno, el caso es que puedes usarlo con anillos, faroles y parades y enemigos Repres y enemigos ¿Puedo contarme algo? Cuéntame una historia, loco Que hace mucho tiempo Claro, aquí tienes una historia Bien Es una historia que le conté una vez al tío que me puso la música en la tienda Estará satisfecha con la música, pues está tan guapa Había una vez una aldea con un nombre lobo Cuya identidad se esforzaban por averiguar Cada luna llena moría gente Y de maneras muy sangrientas Un día, una joven y ni valiente pareja decidió adentrarse en el bosque Él sería el cazador y ella el señuelo ¿Cómo era de esperar? En una situación tan estereotipada Se separaron y nuestro cazador se enfrentó solo a la bestia cerca de un acantelado Tras 15 minutos de una lucha que se hizo literalmente cuesta arriba El cazador logró cerrar la garra del hombre lobo con su hacha Justo cuando esto intentaba estrangularlo El cazador huyó despagudido con la garra cortada todavía asida al cuello Cuando llegó a su casa, el sol ya había salido y encontró a su prometida o sangrando mal herida también Prometida La garra que llevaba en el cuello había recobrado su forma urbana y en ese momento se percató de que llevaba un anillo que él mismo había comprado días atrás Fin Vaya, me ha dado escalofrío Todavía no le he puesto el título, ¿alguna sugerencia? ¿Qué tal la novia lobo? Wow, una idea genial ¿En serio? La verdad es que no A fortuna se ha preso en el título ¿De qué quieres hablar? De nada ¿Te puedo comprar algo? Tengo 57 pavos, así que... Pedro los de estos, así que... Que te falle Secretos en contra de uno El del tutorial Porque estoy yendo a puto saco Me lo pasaré de casual más veces Ahora bien, ¿cómo te lleva el gancho? Eh Eh ¿Pero no lo puedo tirar hacia arriba? Ok Interesante, eso lo... Eh, súper velocidad Me pita madre ¿Lo puedo hacer así? ¿Qué hijos de puta? Eh... Lo han programado A posta O sea El 99,99% de... De... Las personas que lleguen a este punto Hacen 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 Así Y hacen así Y te pinchas Estoy segurísimo El 99,99% de las personas Y por eso lo han programado Lo han hecho a posta Hijos de puta O sea, eh... Eso... Esos detallitos me gustan En plan Ser cabronazo y tal Y eso Está guapo Ah, vale Ahora bien Lo puedo hacer con enemigos ¿Y me he hecho daño a mi mismo? ¿Al rebote? No Vale Eh... La tenía demasiado corta Esta Quería... Ya que estoy Y el 0,01% Lo hace dos veces Y muere Como yo No destaco Por... 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 Yo que sé Os lo estaba enseñando Sí, es culpa vuestra Siempre Eh... ¿Por qué soy tan mal? No es mal que el otro no llegue Ah... Vale Eh... Eh... Activado Modo... Este... Morir Ya El MSN Que caliente ¿El Messenger? El... El... El Messenger? ¡Ah! ¡Dios! Sí, retrasadamente... Nada, fin de stream Tienes... Tienes... Ah, tengo 0,0€ Eh... Y me como una piedra Tengo 0,0€ Vale Ah, por aquí En serio Me ha costado 3 o 4 segundos Pillar eso Ah, 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 ah Vale Saltar Enemigo Disparar Con la espada Eh... O sea Disparar Espadear Vale Y eso rebota hasta tu puta madre Espadear Eh... No lo he... No lo he trincado ahí Eh... ¿Por dónde coño eres, tío? Ah, vale Eh... Levitando, claro No me ha salido de pura chorra Izquierda ¡Oh! Oh, derecha No tenía mucho tiempo para pensar hoy Ya Ya Llego a... No ¿Pero puedo? No No puedo hacer como... No He dicho Que si puedo... No Joder Vale No estoy ni siquiera Eh... Hola Secretillo Secretillo He dicho O algo así No Puta mierda Vale Vale Supongo que esto es así Y agacharme Y así Y así Y levitar Y así Ah... Pedidos a mi Simulator Ah... Si soy yo Entregando el pergamino Por cierto Ah... Eso me acaba de recordar Que yo estaba esperando No uno ni dos Sino tres paquetes de Amazon Y que llegaban hoy Y que he estado Toda la puta tarde Con los cascos Y con la música alta Del juegazo este Y... Y no he hecho ni puto caso A la puerta Así que... Debo tener unos cuantos... O no me han enviado Una puta mierda O debo tener varios mensajes Y varias llamadas Al móvil De... No me has abierto La puerta payaso Pero bueno Noventa y siete papus ¿No te he ganado el móvil? Debería Y el móvil Lo tengo aquí Con el control de él Vale No me dice nada nuevo No tengo pasta Así que... Vamos para adelante Oh... Interesante mierda Esto es doble... ¡No! Ah... Yo creía que había... Se me había olvidado Que con la inercia Llegas al coso Yo creía que había que hacer doble esto Y... Y he pinchado ahí Bien fuerte Vale ¿Cómo... ¿Cómo era el...? Ah... No sé qué... Vale, el gancho Si al final todo el mundo Lo va a acabar llamando más ¿Eso es un perro raro? Ok, me muero Me voy a dejar que me adelante A ver si puedo... Eh, esto está guapo Sí, sí puedo Dos... Eh, vale Eso ha sido gratuito ¿Me va a rebotar la cara? Eso Bueno Eh, esa curilla Me ha venido de puta madre Quería rebotar ahí encima y luego pegarme en la otra pared Ah, ¿por qué? Ah, vale Porque antes tenía más altura Vamos a estar durante mis en la otra pared Pero, por qué... Ah, dándote No se muest bottac orifero Y todo esto No afuera No, nunca hay nada Ok, ah, hola, pues, vale, me parece correcto, y el tendrilo de la, si puedo hacer algo bueno, ya, no, no puedo, vale, perfecto, esperaba una piedra esa redonda, que solo he pillado una dentro del juego, porque, patata, pero bueno, gracias a estas putas de la muerte, punto de guardado, la bro, tengo 142 pedrelos, no me da para nada, dame charla, no me das charla, no me das mejor, espera, eh, 550 metros, ok, vale, supongo que debería ahorrar un poco, Ok, tenemos checkpoint, al menos no voy a volver desde el puto principio No debería abusar tanto del gancho No, hacía falta Consejo posicionar el vital, pinches No, hacía falta Vale, Messi Esto se puede hacer seguro, a mí no me jodas Esto se puede hacer seguro No sé por qué estoy levantando la pierna mientras lo hago Claro, que le fallo Eso es Ah, muchas más, ok Eh, me voy a morir Me he prendido la boca para apretar botones Ah, lo que he dicho antes, si es un FIFA, chuto yo Inconscientemente va a ser, eh, 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 punto de, punto de guardado, vamos Pero quiero ir para, uff, eh, no parte muy family friendly, ya está No es mejor para arriba No es mejor para arriba Vale, necesito más impulso ahí Un poco de planeo o algo Hola, soy guapo y feo, colega de fe y guapo Solo quería enseñarte la cara Eh, que te follen Ah, oh, 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 dame el gozo Damat Oh, 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 oh Estaba completamente aplastado ahí Eh, un secretillo, por fin Voy a encontrar dos de 45 Por fin Listo Vale, vamos a ver qué era para esto Joder Eh, bueno Ok Tenía que haber rebotado el lado de la llama Vale, desde aquí no es tanto Ok, fuck, fuck, fuck No te voy a pasar tanto No sé yo si eso va a funcionar Ya Listo No, no he visto Ahora sí Así que a lo mejor no te pones Ah Creo que, que todavía no he visto nada Me parece que Todavía me queda mucha muerte Ah, gracias Por el punto guardado Vale, eh, tengo cientos Si no me Boss, boss, boss Boss, boss No hay charla Fuck Yo no tengo pastas Todavía me queda para el boss Algo me dice que abajo hay camino No A mi lado Mi noble Einherjard No Yo que sé Acabo de guardarme A ver, suba Eh, dámelo Esa es Vale, pero Al menos voy mejor ¿What? Hay camino detrás Bueno, viste así Razón no de falta Quería Soy un hombre de Dios Pero me la paso muerto A Dios le conozco bastante bien Tu puta madre Que tal está Gracias Y tengo para descubrir Que era por aquí Ah, la mierda ¿Vida? No Ah, bullshit Bullshit, bullshit Hijo de puta Dobleña No me daba el timing Pero me voy a hacer lo mejor en este momento Eh, pues casi Hasta luego, colega Odio a estos putos pájaros Vale ¿Puedes? Morirte Listo Listo Ojo, esto Ah, parecía como puerta de boss de la osga Pero no, es un puto guardador Vale Ah, ahora sí que boss Ahora sí que boss Ahora sí que boss Charlar Jefe del nivel Parece que ahora toca el jefe ¿No querrás decir los jefes? Eh, hola Jefes Jefes, toca los jefes ¿Aquí tengo que pelear con más de un jefe? Bueno, técnicamente se trata de Más de un entrenamiento personal Que de una pelea de verdad ¿Qué? Ah, no quiero estropear Te lo ve a verlo por ti mismo Ya vas a pelear, hijo de puta Adiós Supongo Jefes Ok Se viene Bullshit combate fijo Súper jodido o algo Por si son dos Ah, un cliché ¿Qué pedazo de cliché? ¿What? Eh, otro día Otro estrofado al fuego ¿Qué pedazo de cliché? Eh, van a hacer una broma Sobre los que seguro Di que sí Es muy divertido Vivir en la montaña Pero échame menos Ver pasar a los aventureros Que lo digas ¿Te acuerdas de los humanos? Claro que sí Eran casi tan interesantes Como las anticipaciones evidentes Ah, como tú Es un cliché Oh, mira Un humano ¿Quién lo habría imaginado? Eh, ok Ojo Muchísimas gracias por el fuego Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Levicross Oh, señora Ah, con el fuego Muchísimas gracias por el fuego Muchísimas gracias por el apoyo De canal Ahí estamos Muchísimas gracias por el apoyo Oye, Colo Échale un vistazo a este pequeñajo Caramba, oso ¿Ves ese pergamino? Oye, pequeñajo ¿Eres el portador? No seas tanto oso Todo el mundo sabe que es el corredor ¿Estás confundido, Colo? Estoy bastante seguro de que es el enviado No, te equivocas, oso En realidad es el emisario Vamos, Colo Creo que es recordar que es el correo ¿En serio, oso? ¿Qué tal si acordamos llamarlo el portamensajes? Me parece bien culo ¿Quieres poner a prueba la deportividad del portamensajes? De ahí nunca lo preguntarías, oso A ver, ¿de qué eres capaz, pequeñejo? Bueno, me voy a ganar joya ¿What the fuck? ¿Qué coño es? Ah... ¿Te pego? Ah, se lo cubre ¿Qué coño? Eh... No me jodas Ahora Estoy bien aquí Y se cambia Y este sí que recibe Oh... Hostia puta Vale Eh, 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 eh Vale, si nos matan a los dos a la vez No se va para tanto hasta que cambien de... Ok Está haciendo... Eh... Flexiones el otro con una mano ¿Qué puto crack? Vale ¿Viste? Se lo cubre todo Yo me parecía extraño que estaba muy... Muy bien ahí Ah... A ver Voy a colocarlo Vale, se cambia Y este sí que recibe Coño Yo qué sé, tío El colazo del pueblo Vale, reviento Esto va a hacer un gancho de pared O sea, cuando haga eso tengo que estar cerca de la pared Pero no demasiado Y esquivarlo Con gancho en pared Quiero probar una cosa Sí Esto funciona Vale Buen ciclo este, ¿no? Está poniendo fácil No quería hacer eso Ah, ok Dos puntos No sé esquivar eso No sé esquivar eso No esquivo Esa mierda Oh, me he colocado por detrás con el gancho Si lo hago también con este Ah, ok Ok, ok, ok Vale, vale, vale O sea, te puedes poner por detrás con el gancho Y entonces le pegas todo el rato A placer Vale, vale, vale Este está muerto Este está muerto En cuanto haya cubierto el gancho Ya puedo pegarle al rojo Todo lo que quiera Está cambiando de fase Sale cosa de los oídos Victoria Eh, los he matado los dos Ganamos, gente Let's go Vale En cuanto he visto lo de Que el rojo Le tenía que pegar por detrás No está complicado Está sencillito Me cachis, Colo El cartero pega fuerte Yo no lo habría dicho mejor, oso Nos caes bien, pequeñajo ¿Qué te parece, Colo? Eh, no sé leer Pregunta ¿Qué te parece, Colo? Seguramente tiene que llegar a la cima De nuestra montaña Eso parece, oso Yo digo que le ayudemos Confirmado, Colo Vamos allá Gracias por el ejercicio, pequeñajo No te muevas Esto te puede doler un poco Me va a meter un patadón Y me va a subir hasta arriba Ok Un momento, ¿qué? Preparado, Colo Listo, oso Ya Pata Eh, no Patadón más puñetazo Eso es Uno tiene Las piernas Súper mazadísimas Y el otro Está Puto cuadrado Arriba O sea, uno por delante Y el otro por detrás Vale, ahora tengo hambre Tomamos un tentempié, Colo Diciendo, oso Prometimos no comer hasta que Nuestro cardo de poder Estuviera listo para echarlo de la olla Se me había olvidado por completo, Colo Sin duda, sus propiedades mágicas No serán todavía más fuertes Y Me quedan Cero minutos de stream Pero bueno, da igual Está suculentoso Y con carne, Colo Sentémonos junto a la estofada Hasta que el cardo crezca del todo Ah, el cardo Era lo que estaba a la derecha Eh, me he fijado todo el rato Durante el combate Y digo No ha pasado nada al final con eso Ah Ah, junta sus nombres Oso-Colo Colo-Oso Coloso 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 O sea, no lo había pensado Ah, mira que es una tontería Y no lo No lo había pensado No lo había pensado Aqui se quedó